Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, le puso la lupa a 115 proyectos financiados con recursos del OCAD PAS por 1.4 billones de pesos que presentan fallas en su ejecución. Hemos detectado muchos proyectos donde el avance de la obra desde el punto de vista físico no es correspondiente con el avance desde el punto de vista presupuestal. Elefantes blancos que quedarán priorizados dentro del Plan de Vigilancia Fiscal y Control Fiscal de la Contraloría General de la República para el año 2023. Estamos haciendo un ejercicio de la mano con las gobernaciones, con las alcaldías, pero sobre todo de la mano con la comunidad, que nos ayuden a identificar esas obras para servir como un puente de intermediación entre el contratista, la administración municipal y estas obras puedan salir adelante. La región que cuenta con más proyectos es la región Caribe, con el 31%, mientras que los departamentos que se destacan a nivel individual es Antioquia y Caquetá, con el 14% y el 10% respectivamente. Desde Bogotá, informó Edgar Ramírez.